Pausa Mira hacia atrás, controla lo que pisa, diga acaso cenizas, karma, la soledad Tu crimen y castigo, con un solo testigo Un arma, humanidad, tan muy enfurecido, residuo del destino Parche, de marzo que hay, durmiendo macos y dos Recoge tu cariño Recoge tu cariño Alza Mira hacia atrás, controla lo que pisa, diga acaso cenizas, karma, la humanidad Tan muy enfurecido, residuo del destino Parche, de marzo que hay, durmiendo macos y dos Recoge tu cariño Oh 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 Gracias por ver el video.